Capítulo 22. Y me mostró un río de agua de vida, brillante como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle ancha de ella y del río, desde aquí y desde allí, árboles de vida dando doce frutos, cada uno según el mes dando su fruto, y las hojas del árbol para sanidad de las naciones. Y toda maldición no existirá ya más. Y el trono de Dios y del Cordero en ella estará, y los siervos darán servicio sagrado. Y verán su rostro, y el nombre de él estará sobre sus frentes. Y noche ya no habrá, y no tendrán necesidad de luz de lámpara y luz de sol, pues el Señor Dios los iluminará, y reinarán por los siglos de los siglos. Y díjome. Estas son palabras fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, envió al ángel de él para mostrar a sus siervos, lo que es necesario suceda en breve. Y mirad que vengo pronto. Dichoso el que guarda las palabras de la profecía de este rollo. Y yo soy Juan, el que oía y veía estas cosas. Y cuando oí y vi, caí para adorar delante de los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Y me dijo. Mira, con siervo tuyo soy y de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este rollo. A Dios adora. Y me dice. No selles las palabras de la profecía de este rollo. Porque el tiempo está cerca. El que obra injustamente, obra injustamente aún, y el inmundo, obra inmundamente aún, y el justo haga justicia aún, y el santo santifique si aún. Mirad que vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el alfa y la omega, el primero y el último, el principio y el fin. Bienaventurados los que guardan los mandamientos de él, para que su autoridad esté sobre el árbol de la vida y por las puertas entren a la ciudad. Fuera los perros y los hechiceros, y los fornicarios y los homicidas, y los idolatras y todo el que ama y hace mentira. Yo Jesús, envía el ángel de mí para testificarles a ustedes las cosas sobre las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y el espíritu y la novia dicen. Ven. Y el que oye, diga. Ven. Y el que tiene sed, venga. El que quiera tome agua de vida gratis. Testifico yo a todo el que oye las palabras de la profecía de este rollo. Si alguno añade a ellas, Dios le añadirá a él las plagas que han sido escritas en este rollo. Y si alguien quita de las palabras del rollo de esta profecía, Dios quitará la parte de él del árbol de la vida y de la ciudad santa, de las cosas que han sido escritas en este rollo. Dice el que da testimonio de estas cosas. Sí, vengo pronto. Amén. Ven, Señor Jesús. La gracia del Señor Jesucristo sea con todos los santos. Amén.